Tamoyn es una empresa con despliegue internacional, líder en la prestación de servicios de ingeniería de alto valor tecnológico para los sectores de oil and gas, generación convencional y nuclear, energías renovables o industrial, entre otros. Nuestro alcance global como partner estratégico nos ha llevado a liderar proyectos en más de 25 países de tres continentes para los clientes más exigentes del mundo. En Latinoamérica contamos con una presencia fuerte, participando en grandes proyectos industriales en más de cinco países. Un ejemplo significativo es la presencia de nuestras sociedades en México y Perú, con filiales completamente erradicadas que operan bajo la estructura global de Tamoy. Esto nos permite ofrecer una gestión 100% local, con un conocimiento profundo de la realidad de cada país y de las necesidades de sus industrias, aportando soluciones adaptadas al terreno y muy personalizadas. Al mismo tiempo, ofrecemos a nuestros clientes una experiencia de más de 60 años en grandes proyectos internacionales, lo que nos ha otorgado un know-how fundamental para resolver con éxito proyectos complejos. Nuestra oferta de servicios industriales abarca desde la construcción de proyectos llave en mano, EPC, hasta la operación y mantenimiento de plantas industriales con capacidad para dimensionar equipos de hasta 1.500 técnicos en planta. La División de Ingeniería Aplicada ofrece soluciones en caliente de alto valor añadido, que permiten intervenciones de mantenimiento o actualización sin detener la producción y minimizando los tiempos de inactividad, que en definitiva disminuyen los tiempos de parada, aumentan la confiabilidad de sus equipos y finalmente incrementa el TIR de sus activos. Ofrecemos una variedad de servicios especializados de ingeniería, focalizados en resolver las necesidades de diferentes procesos industriales, participando desde la concepción de los proyectos hasta su puesta en marcha. Tamoyn destaca también como proveedor de servicios técnicos para turbinas, con un alto grado de especialización y la experiencia de más de 19.000 megavatios instalados. Nuestro equipo de compras y logística está al servicio de sus proyectos. Para ellos, le ofrecemos servicios logísticos y de aprovisionamiento dedicados a los sectores de oil and gas, energético, renovables o industrial. De esta forma, contará con una base de almacenes y centros logísticos a nivel nacional e internacional para la distribución de repuestos, consumibles, equipos, etc. En definitiva, somos un partner estratégico fiable para el desarrollo de proyectos de ingeniería y construcción. Ofrecemos la seguridad que dan más de 60 años de experiencia en el mercado global, una capacidad permanente de innovación y la personalización y flexibilidad que nos otorga el estar cerca de nuestros clientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!